hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es lians y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello lians y hoy estaremos preparando algo sencillo pero bien fuerte y nutritivo para nuestro cuero cabelludo y cabello así que espero que tenga los ingredientes y en su hogar lo prepare conmigo y se quede conmigo para la receta la preparación y las instrucciones así que comencemos con nuestro vídeo muchas gracias por estar aquí sonría si el día esté nublado brille como un sol con luz propia sea positivo y sigue hacia adelante comencemos muchísimas gracias por todo su apoyo ok mis amores ve como necesitamos mucho esto esto es lo más que me gusta cuando tengo que hacer un vídeo de pocos ingredientes vamos a necesitar cuatro dientes de ajo un poquito machacados y a mí como que se me fue la mano machacándolo pero son sólo cuatro esos si eran grandes grandes cuatro dientes de ajo un poquito machacados que queden roto prácticamente que queden rotos ok entonces esto es lo que vamos a añadir al champú y les voy a decir cuánto tiempo tienen que dejar curándose cuánto tiempo tienen que dejar sin utilizar ok prontito así que este champú es de la marca suave es sumamente económico este de aguacate he utilizado de de flor de cactus este tengo de coco de unos cuantos que hemos hecho preparado aquí contra la calle para promover el crecimiento y les voy a contestar una pregunta que me hicieron con respecto al ajo pero ok este champú es a base de aceite de aguacate o sea que supuestamente da brillo al cabello y eso es sumamente importante es para reparar el cabello sea que de cabello opaco maltratado y procesado este se puede utilizar porque ayuda a darle brillo y a fortificar el cabello que se vea saludable que se vea bonito ok el aguacate es muy muy bueno ahora supuestamente es un 94% natural si contiene de todo lo que usted crea que tiene eso mismo tiene déjeme decirle supuestamente tiene coco tiene aún tiene aceites tiene aceites es basado a base de aceites y supuestamente es 11 onzas que son 325 ml no es probado en animales que eso me encanta y el plástico es reciclado ok así pero si contiene sal contiene a maíz contiene algodón y contiene aguacate fragancia preservativos y agua así que lo de natural yo le quitaría lo de natural que se lo quitaría rápido pero a mí no me molesta utilizar este tipo de champú para nada si usted consigue uno que no tenga para venos que no tenga nada agregado que sea verdaderamente un poquito más saludable para el cabello por decirlo así pues sea mi invitado especial y utiliza lo mejor para su cabello ok le aplicamos como dije este es 325 ml 11 onzas y le añadimos los dientes de ajo ok le añadimos estos dientes de ajo no tenemos que hacerle nada más excepto dejarlo guardadito ahora vamos a hablar de que lo puede utilizar cuántas veces la semana se tiene que utilizar cuánto tiempo vamos a dejar guardadito y todas esas cositas lo agita diariamente ok no lo tiene que guardar en el refrigerador esto dura muchísimo tiempo recuerde que esto es champú los champús son químicos por más natural que se digan ser estos son químicos y esto lo que hace que preserva o lo que usted le añada ok le voy a contestar las preguntas de por qué el ajo y le voy a decir qué es lo bueno de el ingrediente que le acabamos de añadirse a este champú sea cualquier otro usted no se preocupe por eso puede ser de su preferencia puede ser caro como puede ser a bajo costo este champú que usted mejor le parece que si es para su tipo de cabello aún mejor así que vamos a hablar de nuestro champú de el día de hoy y los beneficios para nuestro cabello cuero cabelludo contra la caída y para promover el crecimiento ok mis amores ya nuestro champú casi listo casi listo recuerden que hay que dejarlo guardadito por unos días cuantos días lo tengo que dejar guardadito yo le voy a decir yo lo dejo guardado por mucho tiempo pero por lo menos después de siete días usted lo puede utilizar igual de los siete días lo deja en el baño puestecito no necesita para ningún lugar especial ningún lugar fantástico para que haga una magia no en el baño lo puede dejar durante siete días agítelo a diario para que se muevan esos ajos se puedan mover y sigan soltando su esencia sus nutrientes y sus minerales ok ahora no lo tienen que guardar en el refrigerador este es un champú para utilizar en su cuero cabelludo y cabello cuando se vaya a lavar el cabello lavese su cabello por lo menos tres veces a la tercera vez lo deja por lo menos reposar en el cuero cabelludo y cabello por alrededor de cinco minutos y luego enjuaga con mucha agua y se aplica un acondicionador en el cabello no cuero cabelludo ok para evitar eso de que hay personas que le puede causar caspa si desea aplicarse una mascarilla intensiva claro que sí como no apliquenla en el cabello no en el cuero cabelludo ok así que qué es el beneficio de el ajo porque me gusta utilizar tanto ajo primero que nada el ajo es medicinal eso es una sana el cuero cabelludo número dos suele tiene aceites naturales este juguito que suelta el ajo en sí es lo que nos ayuda a estimular el cuero cabelludo el fluido sanguíneo y eso nos ayuda a fortificar el cuero cabelludo a fortificar las raíces del cabello evitar la caída y promover el crecimiento el ajo porque hago el ajo tiene esa fragancia que es magnífico para cocinar pero para el cabello pues quién diría déjeme decirle y notificarle que luego que usted se lave el cabello que usted se enjuague su cabello y se aplique un acondicionador ya no va a tener olor a ajo para nada ok eso se va no es no es que se va a quedar en su cabello que su cabello va a hueler a ajo no para nada el tamaño del frasco depende si usted va a utilizar uno mucho más grande pues añádale dos ajitos más no hay nada de malo no le añada ningún tipo de aceite a su champú hice un vídeo con respecto a eso que hay personas que me han preguntado qué aceite se le puede añadir al champú si le puedo añadir vitamina e si le puedo añadir ya los champús muchos de ellos que son para hidratación del cabello ya son a base de aceites incluyendo este que es a base de aceite de aguacate y contiene hasta aceite de coco así que por favor no haga ese daño el champú es para limpiar el cuero cabelludo y cabello no le añada aceite a su champú entonces volvemos a nuestro tema no es para dormir quien lo puede utilizar desde niños de tres años en adelante aunque no les va a gustar el olor al principio verdaderamente huele fuerte cuando comienza a pasar el tiempo y se queda en el ajo se y yo no les sacó los dientes de ajo yo los dejo en el champú y lo utilizo completo ok de tres años en adelante hasta personas de edad avanzada no hay ningún problema con eso sea hombre sea mujer cuando va a comenzar a notar los efectos de que el champú con ajo está haciendo su trabajo inmediatamente yo creo que ya a la segunda semana que usted vaya notando la caída será mínima el crecimiento se comenzará a notar luego ya de la tercera semana usted va a notar el crecimiento poquito a poquito porque no está tan excesiva la caída recuerde que el estrés causa caída del cabello recuerde que si usted no se alimenta bien es importante que usted coma que usted tome agua que usted se tome sus vitaminas porque es importante si usted no toma vitaminas usted no se alimenta como quiere que tener un cabello largo abundante brilloso bonito tiene que tener todas las bases cubiertas una de ellas alimentarse y tomar vitaminas cuidarse el cabello por supuesto que vitaminas son buenas la vitamina b la vitamina de multivitaminas la vitamina c también está incluida la vitamina a bueno son la vitamina de como lo vuelvo a repetir la el ave la ve 12 sin multivitaminas son vitaminas que ayudan a usted tomarse sus vitaminas eso lo ayuda para que su sangre esté mucho mejor más oxigenada y eso lo que va a hacer es que lo va a ayudar los masajes cuando se esté lavando su cabello de masajes en ese cuero cabelludo para estimular el fluido sanguíneo y tanto el ajo como esos masajes activen el cuero cabelludo y lo ayude aún más ok el ajo suelta sus nutrientes sus minerales sus aceites naturales su esencia en sí y eso es lo que hace el efecto cuántas veces me tengo que lavar la cabeza con este champú si usted se lava la cabeza tres veces en semana tres veces en semana usted se lava la cabeza si usted se lava una vez por semana bueno recuerde que tiene que ser fiel y lavarse la cabeza fielmente si lo puede hacer más de una vez sería mucho mejor pero si no pues lo entiendo ok porque no todas las personas tienen el cabello corto o lo suficientemente corto para manejarlo y lavarse el cabello de cada tres días hay personas que tienen su cabello largo pero quieren dejarlo crecer y quieren verlo bonito etcétera estos champús son para fortalecer el cuero cabelludo contra la calle para promover el crecimiento mientras más usted lo utilice mejor resultados va a ver recuerde champú acondicionador y si tiene una mascarilla intensiva un tratamiento profundo una mascarilla de hidratación eso es lo que necesita así que yo con eso lo dejo el ajo es medicina el maravilloso espero que haya aprendido algo con respecto con este vídeo como siempre deseo desde mi corazón mucho amor mucho cariño muchísimas bendiciones tenga dios en su mente y en su corazón sea positivo sigas adelante estudie trabaje progrese piense en salir adelante en la vida sonría así que esté nublado brille como soy con luz propia déjeme saber cómo le va con el champú abajo en los comentarios los espero en la próxima bye bye mis amores